Pueda ser sin guantes, Leila, pero no puedes agarrar los fierritos, porque recién desde las 7.24 ya no presiona. Leila Chihuahua con una serie de revancha total. Aquí está Rosa García, nuestra mejor armadora del mundo. Rosa Lachina García, su campeona olímpica. Rosa Lachina García, su campeona olímpica. Rosa Lachina García y Leila Chihuahua, estamos calentando un poquito para el bono y playa. Se puede hacer sin guantes esto, se puede hacer sin guantes por si acaso. Por si acaso se puede hacer sin guantes, Leila, pero no puedes agarrar los fierritos, porque recién desde las 7.24 ya no presiona. Leila Chihuahua con una serie de revancha total. Aquí está Rosa García, nuestra mejor armadora del mundo. Rosa Lachina García, su campeona olímpica en Seúl, 1988. Y Leila Chihuahua, muchas veces capitana de nuestra selección. Ahí está Leila, frente a Rosa. Rosa frente a Leila, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Muy bien. Rosa, Leila le dice, escúchame a mí. Leila, tú eres del otro equipo, por favor. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Ya vamos! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Va Leila! ¡Va Leila con roca! ¡Muy bien! ¡Sigue, sigue! ¡Y avanza ahora la chica de Rosa! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Rosa García! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Qué más que vamos! ¡Ese es mi Leila! ¡Ese es mi Leila! ¡Sigue, sigue mi Leila! ¡Qué tal estilo! ¡Qué tal estilo! ¡Vamos bien, vamos bien, vamos bien! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue, Leila! ¡Dale! ¡Sigue, Leila! ¡Vamos Leila! ¡Ese es mi Leila! ¡Qué rica! ¡Qué rica camiseta! ¡Qué rica camiseta! ¡Qué rica camiseta! ¡Ese es mi Leila! ¡Vamos Leila! ¡Fíjese que se nos para! ¡Tiene estilo! ¡Muy bien! ¡Cigue! ¡Va Leila! ¡Fíjate! ¡Leila! ¡Leyla! 6 a 4 ¡Qué buena! Hoy viene con hambre de gloria Muy bien Leila, viene con hambre de gloria Leila fue la que pidió la revancha además Leila, ¿todo bien? ¿todo perfecto? Y ahora van los Capitanes Ahí está Leila Me encanta, te juro Patricio y Rafa, ahí los Capitanes Y el chorizo y el leoncito también Caíte, el que no juega me propone Vamos Sionce, ¿no? Uy, se dice por la vela Patricio Parodi El hombre increíble y la niebre 6, 2, 1, va Ponlo bien, ponlo bien Vamos, vamos Rafael Bien Patricio, bien Patricio Bien Patricio, bien Patricio Ya empieza, empieza Eso es, eso es Sigue, sigue, sigue Sigue Patricio, sigue Bien Patricio, sigue Bien Patricio, sigue Vamos, dale, dale, sigue Patricio Bien Avanzando Patricio Bien Vamos, vamos, vamos Capitan, eso Patricio está adelante Sigue Aquí va Patricio Parodi Va Patricio, Rafa Patricio, Rafa Patricio, Rafa Patricio, Rafa Patricio, Sergio Patricio, la última Patricio Vá, Capitan Vá Gracias, jefe Dame un programa, jefe Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos